Cada julio se conmemora el Día Mundial de la Zoonosis para recordar la importancia y concientizar a la ciudadanía del riesgo que conlleva. Una zoonosis es toda enfermedad infecciosa que puede transmitirse entre animales y personas, ya sea mediante el contacto directo entre humanos o animales infectados o a través de vectores, como insectos o garrapatas, alimentos contaminados o incluso a través del medio ambiente. El mejor ejemplo para entender una zoonosis y sus impactos fue la pandemia del COVID-19, que para el 2021 representó la segunda causa de muerte mundial, llegando a casi 13 millones de vidas humanas perdidas. Otro ejemplo es la influenza vial altamente patógena, que desde el 2022 ha afectado a aves de corral y silvestre, mamíferos e incluso personas en 16 países de América Latina y el Caribe. Cada vez más estamos enfrentando situaciones de emergencias zoosanitarias de alto riesgo. Según datos oficiales, el 60% de todas las enfermedades infecciosas humanas tiene un origen zoonótico. Alrededor del 75% de estas se transmiten entre especies. Desde la FAO apoyamos la prevención y control de enfermedades zoonóticas con impacto en la producción animal para evitar su traspaso a la salud de las personas. Tal es el caso del programa del Centro de Gestión de Emergencias para Enfermedades Transfronterizas de los Animales, de la FAO, que desde el 2022 hasta la fecha ha sido implementado en Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia en nuestra región, aportando conocimientos, asistencia técnica, logística y financiera. Ahora, ¿cómo podemos ser parte activa de la solución? A través de la promoción, por ejemplo, de buenas prácticas de producción basadas en la bioseguridad a lo largo de las cadenas de valor, la vigilancia y el control sanitario por parte de los servicios veterinarios oficiales y la salvaguarda de la inocuidad de los alimentos. Es responsabilidad común mantenernos informados sobre la zoonosis, el riesgo que conllevan y cómo minimizarlo, protegiendo la salud de los animales, las personas y contribuyendo a un futuro más seguro y saludable.